Me recordarás, me recordarás Porque me has querido Cuando ya esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros brazos No hallarás calor Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás 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 Me recordarás